Música Se le prende Ferreira Para el lugar a la pelota Ferreira Paralela para el Celsis Pelota de memoria linda Bocha de Salsi para Ferreira Engancha hacia adentro y pasa Leo Centro de Ferreira Pero ha sobrado por él Se termina llevando la pelota El de Gimnasia juega rápidamente para Salsi Sale el pase Punto para Uterno Tesuri Empala la Bocha sobre el marco derecho Domina Ferreira Aparece el Alcazón y el centro Rápido Tesuri Allí viene Tesuri Va a enganchar hacia adentro Hace un amague Hace un baile frente a la pelota Le quedó a Zanabria Le queda a Morales Pégale al arco Morales Viene mediante pelota parada Nuevamente para Sernowski Fue corto para Ferreira Centro de Ferreira Centro de Ferreira Punto de penal Manchó Perapán Lateral de Ferreira Ahora la mujer a Blanco Dentro del área Contro de Blanco Se desprende Ferreira Línea final Siempre está Blanco Ahí en el área Desuminada Dice la Línea Con el movimiento Va de nuevo Claro Sí, sí, sí Después quiero desarrollar algo Con ese tema Porque yo creo que fueron Un partido menos Para llegar a esa clasificación Los que quedaron libres Balón al área Chance de gimnasia El disparo Buena respuesta de Requena La primera clara del Lobo Eugenio La primera clara del Lobo Sánchez Quien para la pelota Para Ferreira Se posiciona a Blanco Centro para Blanco Sale Morel Con los puños Habrá que ver Si otra vez le sale Al lateral Queda bien al área Para que salte Blanco Ganó Lopardo 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 Sánchez Olmero Vintigón Con la pelota Con la pelota Perreira La pelota larga Para buscarlo Y encontrarlo a Sánchez Centraliza el nuevo Cácer Es la oportunidad Es la oportunidad En Quimnasia Tuvo una zanaria En el balón Un par de llegada más Así que Es el momento Hay que aprovechar Vamos Lodo Vamos Contra la pal El segundo Ya lo deja para Fresotti El capitán La abre por derecha Para que siga Ferreira Lindo pelotazo de Ferreira Para que aparezca Princhoda Por derecha La va a meter de primera La metió Princhoda Se la encuentra Fattori Otra vez gol Pasa por el 10 La pisa La tira un rato Bajo la suela Y juega para Fattori Para un adentro La deja matar Fattori Viene la chance Con Vera La presión a tiempo Para sacar Aleja el peligro Gimnasia Ahora Cuando Gómez Piensa un ratito Y la pelota Se le queda Romero Abre sobre el margen Izquierdo Para que se procede Por el 10 Por el 10 Por el 11 De Ferreira El último Tiene ganar en velocidad Se nos lleva ganando Ferreira Y va al piso León a Robo Martín Ferreira León a Robo León a Robo Tal cual Tal cual Tal cual Como lo dijo El señor El señor Así con la pelota No puede tirar El cañón Dice Adelante Ferreira Sufi Segunda, meta Segunda, meta Tercera Silvia Ferreira Con la pelota Larga Para Mucha Número 10 Pelotazo Cusado Para buscar La Ville De Podemio Ferreira De Choda Lateral Mariela 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 Santa Marina Para Cerro Miela Lateral Para Tice La marca De Ferreira Siguiente Tice Con la pelota Que le dio Con la pelota Que le dio Con la pelota Sonando De papaleo Unido Barrio Nuevo Tenemos Chazo Cusado Para Sueta Defensa De cabeza Ferreira La pelota Se le dio Romero Que le dio Un peso Y Vuelta Sobre Mariel Quedando El Verde Tingo Ferreira Da una mano Recupera La pelota Esquilio Haciendo Manchón La salida De su Horizontana Para Uno Quería Hacerla El Segundo Pero No Podía Vierna Parecía Guapa Vierde Murcio Con Ferreira Recordamos Que fue Impulsado En El Cervecero Tesuri Recuperó Turraca Intentó Convogado De cabeza De espeja Ferreira Se va A exigir Perreira Toca Chicago El centro Que llega Sobre el área Recorre Todo Y no pudo Martiruccio Lo marcaron justo Está viva Está en el campo Todavía Y le quedó Ahí en el banderismo Te apoya Te apoya Te apoya Te apoya Te apoya